atención a todas las mamitas que están sintonizando el programa en esta nota vamos a hablar sobre los niños que tienen asma seguramente muchas de ustedes tendrán familiares que los niños están padeciendo algún tipo de enfermedad respiratoria como el asma y la autora Vicky Pena ya es experta en ello en este tema por eso la saludamos y la tenemos con nosotros hola amigos buenos días a todo tu público 100% fitness a toda la familia muchísimas gracias doctora Vicky para despejar muchísimas dudas porque cuando tenemos un niño con asma en la casa bueno no puede todo puede ser normal verdad verdad o sea la alimentación por ejemplo qué pasa con los alimentos de un niño que tiene asma puede comer todo no puede comer todo que es lo recomendable así es bueno primero hacer un hincapié ya vienen aquí los pacientes dándome una lista de que no puede tomar leche no puede comer pescado no puede comer huevo no puede comer avena yo digo dios mío qué va a comer este niño y la verdad es que son muy pocos digamos así los alimentos o los productos que un niño con asma no puede consumir primero siempre preguntan sobre la leche no y la leche bueno si puede ser que cuando el niño está tosiendo está con flema le produzca un poco más de secreción porque obviamente es un producto con grasa y entonces en ese momento puede el niño al deglutir la leche tener un estímulo de tos y toser entonces la mamá decir no le voy a dar leche doctora entonces qué hacemos en estos pacientes cuando uno observa eso en los niños obviamente le quitas pues dos o tres días durante el mismo proceso ojo no estoy diciendo que no le debe dar solamente esos dos o tres días que el niño está muy malito con tos con flema esos días se le baja o se le quita hasta que ya esté recuperado 2 por ejemplo con la avena no que también dicen la avena no tiene nada ningún problema no me dicen que es muy frío para nada puede consumir a ver si y los ácidos hoy los después tomar naranja mandarina siempre me preguntan hay si tener que tener un poquitito más de observación porque piña fresa naranjas que son cosas muy ácidas pueden actuar como pseudoalergenos que significa eso que simulan como si el ácaro esto que se les mete por la nariz estuviera entrando en el momento en que ellos están tomando el ácido entonces ese rato pueden ustedes ver que estornuda que les viene el moquito y ya piensan uy no 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 es alérgico la naranja está alérgico no le voy a dar y tampoco se trata de eso simplemente que tener la precaución de que si observamos esto en el momento en que el niño estos días está con el hachiz con el estornudo con la picazón y lo estamos medicando para la alergia suspenderle por unos días estos productos que actúan como pseudoalergenos que digo son liberadores de histamina mandarinas naranjas piñas fresas estos ácidos los suspendemos una semana a lo mucho dos y luego pueden comer además como siempre le digo a la mamá pueden comer otras frutas a la granadilla la papaya melocotón la manzana la pera el plato no hay problema así que no piensan que van a tener ausencia de vitamina c porque no ponen estas frutas queda clarísimo ahora cuáles son esos alimentos que realmente son peligrosos para el niño asmático claro alimentos entre comillas porque la verdad no tiene nada alimenticio todo lo que son los snacks todo lo que tiene saborizantes y colorantes como los jugos de cajita por ejemplo estos son sumamente dañinos e incluso yo he tenido niños que han padecido en el momento de tomarlo de acceso de tos y han terminado en el hospital internados por crisis así que tener mucho cuidado muy peligroso sea todo lo que no sea natural así es recomendaciones para armar una lonchera saludable para un niño con asma bueno casi el esquema es el mismo para todos los niños líquido buena hidratación si no le puedes dar agua porque ya piensas que está muy fría fría una infusión manzanilla hierba luisa ni la que le guste al niño número dos una fruta no si está medio afectadito bueno le mandar un plátano un durazno una manzana y tercero las calorías no que puede ser ahí una rebanada de pan integral una galletita por ahí quiere ponerle mermelada usted puede preparar la mermelada en su casa claro mermelada casera y eso no tiene aditivo no tiene saborizante es natural natural y dulce y dulce así que eso es lo básico eso sería lo básico perfecto entonces esas son las recomendaciones para que un niño pueda tener digamos que en su lonchera algo que no le va a generar ni una crisis ni que le va a afectar no vegetales también no se olviden tenemos aquí nuestro vegetal favorito el choclo la palta que las pueden poner distintas recetas hay un montón perfecto doctora vicky quedó clarísimo el tema sigan siempre sus redes sociales ella está acá en el centro de alergia y asma dispuesta a poder atender a todos los niños que así lo necesiten así amigos estamos aquí en el centro de alergia y asma aquí hacemos pruebas cutáneas hacemos también tratamiento de la rinitis alérgica el control del asma y tratamiento con vacunas para la alergia e inmunoterapia que otro día hablaré claro que sí por supuesto temas hay muchísimos pendientes y la dejo a la doctora vicky muchísimas gracias por su tiempo gracias Diana regresamos amigos con más